Venimos a Morea Head City en Carolina del Norte con la finalidad de fotografiar los tiburones tigre de arena. Estos tiburones usan como hábitat una serie de barcos hundidos que están hundidos aquí en la zona. El agua aquí es muy somera, la plataforma es muy larga y sigue muy poco profundo hasta que cae en el Atlántico y eso ha hecho que muchos barcos se hundan en la zona y varios de esos barcos son un gran lugar para crear ecosistemas que son cazas de los tiburones tigres de arena. Interactuar con estos tiburones es muy muy bonito porque sin darles carnada, sin tenerlos que atraer de otra manera, ellos están naturalmente alrededor de los barcos alimentándose de los peces que viven en ellos y cuando tú estás ahí interactuando con ellos son tiburones muy muy tranquilos que no se inmutan mucho la presencia de los buzos a diferencia de otros tiburones que se espantan. La interacción es increíble, pudimos hacer algunas buenas tomas y traer imágenes para seguir desmitificando a los tiburones. Otra buena experiencia que tuvimos aquí fue bucear en un submarino alemán que fue hundido y fue bombardeado por la Marina de Estados Unidos en 1942. En el submarino alemán encontraron varios artefactos cuando estaban buceando, encontraron algunas pistolas, unas tazas que tenían ahí también la swastika nazi. Encontraron varios artefactos como una cámara, encontraron la chamarra del capitán, las botas, varias cosas ahí que se hundieron y decían que todos estos objetos estaban llenos de petróleo lo cual ayudó a que lo conservaran, inclusive alguna fotografía del mismo Hitler. Son algunas de las cosas que se pudieron encontrar en el submarino, así como esta letralladora también. Nos acompañaron varios amigos de Dive Encounter, con los cuales estamos infinitamente agradecidos porque gracias a ellos se puede realizar este tipo de inscripciones. Y pues regresamos muy agradecidos porque hicimos un par de buceos que nos permitieron documentar bastante. Bastante y creo ser este buceo en el submarino que es un buceo muy complicado por el clima aquí en Carolina de México. ¡Gracias!